Las playas de Miraflores están cerradas desde el año pasado, así es. Y es que la medida de restricción se ha extendido en este distrito hasta el día de mañana, 4 de enero. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se está haciendo para que se respete esta ordenanza que ha emitido este distrito? Nos comunicamos de inmediato con nuestra compañera Jessica Lara para que nos dé todos los detalles. Jessica. Claudia Pamela, muy buen día. Efectivamente ya son más de 300 los casos de esta nueva variante ómicron de la COVID-19. Y es por eso que algunas municipalidades como Barranco, Chorrillos, Miraflores, la Playa Redondo, en donde nos encontramos aquí en este distrito, justamente han decidido también las autoridades de estos distritos poder cerrar, ampliar, mejor dicho, el cierre de estos espacios para poder prevenir aglomeraciones, los contagios, pero aquí en el distrito de Miraflores nos mencionan el cierre es hasta hoy. Por eso estamos con Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Miraflores, para que nos pueda comentar qué incidencias se han registrado también durante este cierre. Porque sabemos, compañeras, que también algunos ciudadanos tratan de sacarle la vuelta a la norma y justamente venir a estos espacios pese a que está cerrado. Buenos días, coméntenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el domingo y lunes ya ha sido emitido un decreto de alcaldía por parte de nuestro alcalde de Miraflores, el doctor Lucho Molina, ampliando, como tú bien lo has dicho, la disposición que dio el gobierno central del 31 y primero del cierre de las playas a nivel nacional. Aquí en Miraflores tengo que felicitar el comportamiento de los ciudadanos, de los vecinos de acá de nuestro distrito, donde han cumplido a cabalidad estas disposiciones de bioseguridad. No ha habido ningún incidente que lamentar. Agradecer también el permanente apoyo de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea del Perú, que ha estado con nosotros, los miembros de la municipalidad de Miraflores, haciendo cumplir todas estas medidas de bioseguridad y, sobre todo, que no ingresen a las playas de nuestro distrito. Mencionarles también, compañeras, vamos a hacer un pequeño recorrido por esta playa redondo, uno aquí en el distrito de Miraflores. Miren ustedes, hay un gran despliegue, no solo del personal de serenazgo, sino también de gestión de riesgo, de fiscalización y control. Además, si giramos un poco hacia este lado, vamos a poder ver que uno de estos efectivos de serenazgo también está colocado en la parte superior para poder vigilar que ninguna persona ingrese. Así es, tenemos un despliegue en las ocho playas, coordinado con la Policía Nacional, te repito, y la Fuerza Aérea del Perú, para dar cumplimiento a este dispositivo de bioseguridad en nuestras ocho playas. Quiero respetírtelo, ha habido un buen comportamiento de parte de todos los ciudadanos, un balance bastante positivo, no ha habido incidentes que lamentar, de personas que han tratado de sacarle la vuelta a esta medida de seguridad. Y hasta el día de hoy todo es bastante positivo, esperemos que continúe, y esperemos también las disposiciones que da el gobierno central para ver cómo continúa. Pero la disposición que da nuestro alcalde, Lucho Molines, hasta el día de hoy, con un decreto de alcaldía, y esperemos que consiga lo que dicta el gobierno central posteriormente. Pero hay que precisar, además, si giramos un poco para este lado, vamos a poder ver que en esta zona sí se ha permitido el tránsito de las personas, que corran, que manejen bicicleta. Ha habido gran asistencia, imagino, este fin de semana largo. Eso sí, ha habido mucha presencia de familias deportistas que han asistido acá a la Costa Verde, hacer deporte, footing, ciclismo, familias que han venido a pasear, a pasar un día de relajo, de descanso frente al mar. Lo único que se ha impedido es el acceso a las playas. Se ha cumplido también con esta disposición de que los jóvenes que practican el deporte de tablas hawaianas han tenido acceso libremente, personas que practican el nado a mar abierto también han podido ingresar, aunque no se ha dado, no ha habido participación de ellos. Todo, te repito, viene saliendo de acuerdo a lo planificado y esperemos que continúe así porque lo único que se busca es preservar la salud y evitar que sigan contagiándose las personas, ¿no? El COVID no se ha desaparecido de la sociedad, sí, en el medio ambiente y en cualquier momento podemos ser víctimas del contagio, sobre todo en las playas donde, por obvias razones, el 100% de personas que asisten no usan mascarilla. Entonces, es función nuestra a partir del día de mañana verificar el distanciamiento social de las personas que vienen a hacer uso y distracción de las playas de Miraflores para, te repito, evitar que pueda haber más contagios. Yo tengo una consulta a Claudia Pamela porque en el tiempo que estamos aquí no hemos visto la presencia de la policía, pero sí vemos que hay un patrullero. ¿Ellos los han estado acompañando? ¿Han estado supervisando? ¿Permanentemente? Ha habido una coordinación permanente con la Policía Nacional, inclusive, bueno, la coordinación ha sido de nuestro alcalde con las cabezas de la policía y en todas las playas ha habido presencia policial. Ahora ustedes pueden apreciar patrulleros que están distribuidos en las ocho playas y en unos momentos también la presencia de la Fuerza Aérea que ha sido fundamental para poder dar cumplimiento a todas estas disposiciones. ¿Esa vigilancia va a continuar durante todo el verano porque, como ya sabemos, desde mañana van a poder venir los ciudadanos y pues va a haber algún tipo de aglomeración? Sí, nosotros estamos dando cumplimiento también a un plan de seguridad, Playas Seguras 2022, donde está participando, está incluido la Policía Nacional para salvaguardar la integridad física, la seguridad de las personas y sobre todo en este caso la bioseguridad. Sí, compañeras, las escucho. Sí, agradecerte por la información y efectivamente reiterarle a los vecinos de Miraflores y a los visitantes también que la playa en este distrito está cerrada hasta hoy. Me parece que es en Barranco, en donde va a estar cerrada hasta mañana inclusive. Así que tome sus precauciones. Vamos a continuar con más.